El baño es uno de los lugares donde suceden accidentes con mayor frecuencia. Y si hablamos de personas adultas mayores, el riesgo es mucho mayor. Puede parecerle una exageración, pero si vivimos solos, solas, o si en casa habita un adulto mayor, tenemos que asegurarnos que nuestro baño sea una zona segura. Cada vez son más los manuales para adaptar los baños de nuestras casas, porque originalmente no fueron concebidos para que las usaran personas mayores. Quizá en algún momento pensamos en los menores, en las mascotas, en las mujeres embarazadas, pero no nos pasó por ninguna parte de nuestra cabeza que una persona adulta mayor viviera allí, y mucho menos que esa persona pudiéramos ser nosotras mismas. Para el baño específicamente hay que tomar en cuenta varias cosas. Desde la puerta. Tendría que ser ancha pensando en muletas, andaderas o hasta sillas de ruedas. Además, procurar que se pueda abrir desde afuera. Sería bueno evitar llaves y cerrojos al interior. El piso, especialmente el de la ducha, otros la llaman la zona de la regadera, debe ser antideslizante. Tendrían que usarse pisos con rugosidades de preferencia. Se tienen que evitar, recuérdelo, caídas. Las tinas, a cualquier edad, son complicadas. Pero a los 60, a los 70, a los 80 o más, llegan a ser causa de discapacidad y dependencia. Las tinas ahora son un riesgo. Es mejor sustituirlas por una regadera que podría ser manual y hasta contar con una silla que facilite el aseo de la persona. Las barras como apoyos laterales, tanto en la ducha como en el lugar de la taza, son indispensables para facilitar los diversos movimientos. El asiento del excusado debe estar bien sujeto, ser cómodo y estar a la altura adecuada. La iluminación es básica. Los expertos recomiendan usar sensores de movimiento para que cuando en la noche la persona adulta mayor llegue al baño, no tenga que andar buscando la luz. Incluso algunas personas iluminan el camino desde la recámara con una luz en el piso. Para prevenir, nunca es tarde. Gracias. 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 Gracias.